Bienvenido a tu nueva clase virtual Nueva clase virtual Bueno, jóvenes, buenos días. Les repito, esta clase es para tercero básico. Si hay alguien que no es de tercero básico, se puede retirar con primero y con segundo. Ya tuvimos esta clase. Era únicamente con tercero, con quien me faltaba. La música en la cultura maya. Buenos días a todos. Repito la información. Esta clase era para tercero básico. Si alguno de ustedes, de primero o de segundo, no pudo estar en la clase que les tocaba, genial, se pueden quedar. Si ustedes ya recibieron esta clase, no tengan buena, se pueden retirar. Antes de que se vayan, en el aula virtual ya está programado su evaluación para... su evaluación final. Ya pronto les darán el calendario. Sí, Diana, te puedes ir, solo escucha a mí. Ya pronto les darán el calendario. Y tienen que estar en la charla que se va a dar el día de hoy, porque basado en eso y en los contenidos que hemos recibido, va a ser el examen de la otra semana. Es algo sencillo, no se preocupen, pero por favor estén en la charla, tomen nota, porque les va a servir. Bueno, todavía no te vayas. Ahora sí, voy a empezar. Si tienen alguna duda, si no me escuchan, si no se ve, me avisan. Como ya saben, mi internet es de malísima calidad. Si se va la señal, espérenme y yo regreso para despedirlos. Por cierto, hoy es la última clase en todo el año. Gracias a los de terceros, que de plano no los voy a volver a ver. Gracias por todo. Y a los demás, espero verlos el otro año. No estoy llorando. Bueno, lo que vemos en el fondo es un mural con una orquesta conformada por trompetas y percusión. Voy a dejar de leer sus comentarios para poder dar mi clase. Les muestro primero este mural. Porque en él se refleja la importancia que tenían los músicos para la cultura maya. Eran tan importantes que plasmaban su quehacer en murales y en otras formas de arte con tal de dejar constancia de cómo lo hacían y por qué lo hacían. Aquí están rindiéndole culto a sus dioses, que son los que podemos ver en el lado derecho de la pantalla. Mientras que la orquesta de músicos está del lado izquierdo en una caravana para rindarle homenaje a sus dioses. ¿Qué función tenía la música en la cultura maya? Esto también, Dayana. ¿Qué función tenía la música en la cultura maya? Era una función puramente religiosa y no se hacía música con fines recreativos. Mucho menos para bailar. Era solamente con fines de rendirle culto a sus dioses. Los músicos eran tan importantes que prescindían de ellos para la guerra. Es decir, que cuando iban a la guerra, le decían a los músicos Ustedes no se van, no tengan pena, ustedes se pueden quedar en su casita rascándose la panza mientras los demás se van a morir. ¿Por qué era esto? Porque perder a un músico representaba perder a una persona que contenía cientos de años de historia. Ya que la música no se enseñaba a través de la escritura como se hace ahora. Se enseñaba de forma oral, de generación en generación. Entonces, perder a un músico representaba perder años de historia. Además, para preparar a un músico se necesitaban personas con habilidades especiales y se necesitaban muchos años de preparación. Por lo tanto, perder a un músico no solo era perder muchos años de historia, sino que también era perder muchos años de trabajo y una persona con habilidades muy especiales que era muy difícil encontrar. Por eso, como era tan complicado lograr hacer un músico que estuviera al nivel que ellos necesitaban, se prescindía de ellos para llevarlos a la guerra. Con los instrumentos. Esta es una parte bastante importante de la cultura maya ya que tenían una gran diversidad de instrumentos. Además de las trompetas, que es lo que vemos ahí en el mural, hay muchos otros instrumentos dentro de la cultura maya. Este tipo de trompetas se dejaron de utilizar al menos por la cultura maya después de la llegada de los españoles. Sí, no tengas pena, Crista. No tengas pena. Igual esto creo que queda grabado, lo puedes ver, y si tuvieras alguna duda te puedo mandar la presentación, no te preocupes. Como decía. Ya tú sabes. Los instrumentos. Este tipo de trompetas ya no perduraron el tiempo, se dejaron de utilizar y se adoptaron otros instrumentos un poco más pequeños o diferentes. Vamos a empezar con los instrumentos maya. Recordemos que los instrumentos, según la clase de control sex, que al menos con los de tercero ya lo habíamos visto en años anteriores, está dividido en varias familias, como son ideófonos, cordófonos, membranófonos y aerófonos. Entre los ideófonos, que son aquellos en que su propio cuerpo vibra para producir el sonido, encontramos el caparazón de tortuga, los chinchines, el tun, los guacalitos y el raspador. Si se dan cuenta, la mayoría de instrumentos eran poco elaborados, o sea, eran producidos por la naturaleza y trabajados de manera muy muy corta. Un ejemplo de ello es el caparazón de tortuga, que básicamente es la ropita de una tortuga, la que le hicieron caldo y solo nos quedó su triste recuerdo. Esto era utilizado y hasta la fecha es utilizado como un instrumento musical, de suma importancia para la música magia. Los chinchines es el fruto de un árbol, el alcohol de moro, al cual se deja secar las semillas y eso es lo que produce el sonido dentro del instrumento. Básicamente es un fruto seco, al secarse se pone duro, muy muy duro, casi como la madera y las semillas dentro producen el sonido. Abajo podemos ver en ese pequeño dibujo unos guacalitos, así se llama. Básicamente es el fruto de este árbol partido a la mitad y que se golpeaba uno contra otro para producir un sonido hueco. Y podemos ver ahí en la imagen a la derecha abajo un hueso con unas pequeñas muescas. Eso es un raspador que es un instrumento para producir ruido al rasparlo con un palo o con otro hueso. Es el antecesor del guiro o la guira. Que se utiliza ahora para la música tropical. Abajo a la izquierda podemos ver un instrumento muy importante para la música folclórica guatemalteca llamado tun que básicamente es un pedazo de tronco, un pedazo de árbol tallado por dentro para que quede hueco. Se le hacen dos lengüetas en la parte superior para que produzca dos sonidos. Dos sonidos muy similares, aunque no iguales, a lo que produce el caparazón de tortuga, que también produce dos sonidos, depende donde se golpee. Y el tambor, que el tambor no es un ideófono, sino que es un instrumento de membrana, un membranófono, pero es un instrumento que se encuentra ampliamente extendido en toda la cultura maya. No es invención maya, el tambor y la flauta son instrumentos que aparecen en todas las civilizaciones antiguas del mundo. Así que no se sabe con ciencia cierta en dónde fue creado. Aerófonos son aquellos que necesitan una columna de aire para funcionar. Básicamente, hay tres muy importantes. Esta de en medio se llama ocarina. Las ocarinas son instrumentos con formas irregulares. Normalmente están hechas de barro. Esta está tallada en madera, solo es para un ejemplo. Aunque una ocarina, según el término, debe estar hecha de barro o tierra recocida. Esta está tallada en madera y tienen formas irregulares. Para los antiguos mayas, las ocarinas eran muy importantes y se las producían en una gran cantidad de formas. Con formas de sus gobernantes, con formas de animales, perros, pájaros, sapos. Hasta la fecha todavía se producen estas ocarinas y se venden como juguetes. Son estos silbatos de barro que se pueden comprar en el mercado con forma de abecitas, de pajaritos. Eso es una ocarina y es un instrumento ancestral utilizado por los mayas a lo que le daban una gran, gran importancia. Con los otros dos, que básicamente son flautas de caña, hay un pequeño problema, ya que suelen darle el mismo nombre a los dos o suelen confundir los nombres y colocarlos de forma al revés. Hasta donde yo sé, aunque en el video van a ver que lo explican al revés y en otras fuentes lo van a ver también al revés, ese instrumento que vemos a la izquierda, que es un instrumento pequeño, se llama Tsu. Tiene una boquilla similar a la flauta dulce y se toca en esa misma posición y puede tener a veces tres a seis agujeros. Produce un sonido muy, muy agudo. Y el otro es una flauta que no tiene boquilla y se toca utilizando la embocadura de los labios. Se llama Psicolag, aunque como les digo van a ver en el video que al instrumento este pequeño le dicen Psicolag y al otro le dicen Tsu. Ahí hay una pequeña confusión que tenemos todos porque realmente no sabemos cuál es el nombre de cuál o si los dos significan o qué pasó durante tantos años de historia de estos dos instrumentos. Eso sí, estos dos instrumentos son muy, muy sagrados juntos con el Tum son los instrumentos más sagrados que habían para la cultura maya. Aunque después se cambió el Psicolag por un instrumento extranjero que se adoptó como propio que ya lo veremos en un momento. Lo que les hablaba, instrumentos no mayas adoptados por Guatemala. El primero, la Chirinilla. Este instrumento es de origen árabe, fue traído junto con los españoles. A España llegó debido a que los españoles tuvieron una invasión árabe que duró casi 800 años. Después nos devolvieron el favor invadiéndonos a nosotros y se trajeron este instrumento que suena bastante peculiar. Es un sonido muy nasal y que pareciera estar desafinado. Además, la versión que se produce en Guatemala es bastante tosca y suena desafinado para nuestro oído que no está acostumbrado a la música realmente folclórica maya. Este instrumento vino a tomar el lugar del Psicolag y lo suple hasta la fecha en muchas actividades religiosas. Ya veremos más adelante. La marimba. La marimba tampoco es un instrumento guatemalteco. La marimba nació en el sur de Asia en un grupo de islas y ahí se corrió por todo el continente asiático aunque no con la forma que lo conocemos. Llegó hasta África debido a las rutas comerciales. En África adoptó esta forma que conocemos. adoptó la madera y se transportó hasta América a Guatemala con el comercio de los esclavos africanos. Aquí en Guatemala ya le dimos esta forma con un mueble de madera la colocaron sobre patas posteriormente ya se le dio esta forma doble y también se le puso el nombre aunque el nombre es netamente africano y significa sonido de maderas aunque ese nombre no se lo colocaron en África no es guatemalteco no hay registro de que los mayas hayan creado o utilizado marimba sino que fue adoptada posterior a la invasión española bueno aquí es donde yo empiezo a sufrir voy a ver si les puedo presentar este video ya saben que si desaparezco de la reunión no se vayan yo regreso al menos para decirles adiós y llorar con ustedes igual lo se los voy a poner si dejo si me dejan de ver espérenme yo regreso se los prometo no te rías Leslie es en serio que quieres que haga no tengo para buen internet si ya me conocen bien para no llamar a mi mala suerte no lo voy a reproducir todo quiero que vean eso esa es una chirimía producida ocasionalmente en Guatemala su sonido es bien bien nasal es como escuchaba don Calamardo hablar su afinación no hay una afinación estándar para esas cosas las hacen a oído de quien las crea antes esta música se hacía tum y psicolaj con el tiempo fueron cambiando de hecho el video se llama tum y chirimilla aunque lo que está tocando es un tambor y no un tum y si se dan cuenta la música con el tambor el ritmo no tiene absolutamente nada que ver con el ritmo que está tocando él son dos cosas diferentes así es como actúa la música maya no entendían no tenían el concepto que tenemos nosotros ahora de ritmo y melodía que actuaban juntos sino que cada uno iba por su lado haciendo eso de forma conjunta es para nuestro oído que está acostumbrado a la música occidental es raro voy a reproducir el siguiente para evitar llamar a la mala suerte este es un artesano guatemalteco se dedica a producir psicolaj bajo pedido vamos a escucharlo como suena el instrumento como se ve el instrumento básicamente es un tipo de flauta muy muy aguda hecha de madera y si se dan cuenta tiene una boquilla similar a la flauta dulce no estoy diciendo que es una flauta dulce ni que produzca el mismo sonido sino que es similar vamos a ver qué me dicen en el chat solamente por el corte de pelo se parecen a mí y ahí yo soy mucho más guapo aquí tenemos en este video como ven en el suelo hay una cantidad interesante de instrumentos mayas ahí tenemos instrumentos de caña desde el psicolaj que es lo que acabamos de ver un instrumento más grande y pequeños instrumentos de caña que producen sonidos como sonidos de aves también hay una chirimía tortuga tambor y esto es el tun permítanme vamos a ver espero que se reproduzca y que no los deje yo de ver como les dije no aguanto de plano les voy a subir los links al aula para que los vean muchas gracias a los que estuvieron nos vemos el otro año espero yo gracias esta es la última clase para tercero básico Jorge Ochoa que te acabas de unir gracias por unirte pero ya terminó la clase nos vemos pronto por favor estén hoy en la en la reunión que se va a dar por la tarde y esa información va a unir a nuestros cursos y les va a servir para su evaluación de la otra semana ya pronto les subirán el calendario muchas gracias esto fue todo espero que hayan aprendido no fue nuestra culpa que este año estuviera tan hermoso pero hicimos lo posible a los de tercero espero verlos alguna vez los que ganan el grado si no los del otro año muchas gracias eso es todo nos vemos pueden ir a desayunar a bañarse a dormir lo que desean si voy a dar clases el otro año no sé ya veremos ya se pueden ir adiós